Esta era mi, esta era, esta que eres a la vida Madrid y las dos El campo abierta Segunda Comunicación Andaba ¡Suscríbete! 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 No me tengas miedo si no te va a doler No te va a doler ¿Qué pasa? Nada ¿Por qué estás listo? Nada No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler No me tengas miedo si no te va a doler 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 No te va a doler